Mira, ahora lo que hace falta es que sigan luchando contra el paro en Euskadi. Que defiendan la sanidad, la educación, las empresas. Eso es lo importante. Y que no vengan con el raca-raca. Tanto recorte y al final acabamos pagando la crisis los de siempre. Los de siempre. Mira, un Rolex. Pero, ¿a qué estamos? ¿A setas o a roles? ¡Gracias!